Queremos exhortar a todas las personas y más a los que tenemos cierta edad que vengan y se protejan y aprovechen la oportunidad porque es gratuito y evitemos cualquier complicación que tengamos con un resfriado o con el mismo COVID. Es importante para evitar que empeore la enfermedad en caso de que nos llegara a dar. Igualmente todas las vacunas son importantes para que no nos vaya a hacer una enfermedad más grave. Cada vez más ciudadanos son conscientes de la importancia de vacunarse contra la influenza y COVID-19. La estrategia de las autoridades les ha llevado a realizar jornadas de salud incluso en centros comerciales buscando inmunizar a la población. Laura Santana, enfermera del MinSA, se refirió a cómo ha sido la jornada durante este sábado y domingo. Bueno, durante el día de ayer y el movimiento que ha estado hasta el día de hoy, pretendemos vacunar más de 500 personas. Todavía tenemos suficiente dosis para hasta 2.000 personas que pudieran acudir aquí al Sohomol. Elías Jacobo Abadi fue pediatra del Hospital del Niño durante 35 años. A él le encontramos vacunándose contra la influenza. Hoy pide a la población emular esta acción. Muy importante ponerse la vacuna porque es mejor que la enfermedad. La enfermedad mata. Las enfermeras del MinSA piden a las familias traer a los niños a vacunarse. Aquí tenemos vacunas de COVID-19 a partir de los niños mayores de 12 años y la influenza tenemos para los niños a partir de los seis meses de edad. Es importante y siempre oriento a las personas que vengan a vacunarse a cualquier punto fijo donde nos encontremos es promover la vacunación también. El único requisito es traer su tarjeta de vacunación, cédula de identidad personal y en el caso de los niños, su cédula juvenil. Gracias. 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 Gracias.